Pero qué maravilla, Buñuelito. ¿Dónde hago una playa? Esto sí es un verdadero milagro, ¿sí? Vos tampoco hables tanto, Conrado, que... Hace rato que no me visitas por allá en la finca. Sí, ¿cómo hace rato que no vamos a los colegios a visitar a las conejitas todas exquisitas, ¿sí o no? Pero es que, ¿con qué tiempo? No, y además, nosotros ya no estamos para ese tipo de planes. A ver, póngale la base, pues, ahí a ver. ¿Y qué? ¿Qué pasa entonces con don Mario? Domito, por ese lado estoy jodido. Conrado, ¿sabes qué? Que yo no soy un tipo de guerra ni nada de eso, pero tampoco soy un cobarde para estarle corriendo de mal toda la vida. Estaba como de raco el señor, ¿sí o no? Por eso es que, como dice el dermatólogo, al grano. Necesito que me des una manito. ¿Una manito? Será la única que tengo. A ver, Mochito, es en serio. Necesito contar con tu apoyo para defenderme de Mario. ¿Con el mío, no? No, muchacho, yo no me meto en eso. No, no, además yo soy una persona pacífica, Manuel. Yo prefiero mantenerme al margen, al ladito de todas las cositas. Otro con el mismo discurso. Además, no es problema mío. Mi hijo Mario no me ha hecho nada. ¿Qué me ha hecho a Miguel? Pero a ver, Conrado, acuérdate de todos los momentos que hemos pasado juntos, todos los que hemos vivido. ¿Cómo decir que ahora que estoy en la mala me vas a abandonar? No, no, Buñuelito, a mí me da mucha pena porque yo no me voy a meter en eso. ¿Sabes qué? Decirle al cabo. El cabo y Mario se declararon la guerra. Seguro que es capaz y te ayuda. Decirle al cabo. No, 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 no